De operación terraza Este está fenomenal, la verdad Dios quiera que lleguemos y esté Como dice, ya que nos hemos enfangado hasta el final Estamos en mis zonas favoritas, está todo esto lleno De este, dos Más de doce horas desde que nos salimos de casa Parece que hay un montón Aquí llegamos a la zona de patio Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen Y para los que ya me conocéis Pues hoy nos vamos otra vez de operación terraza Igual que el fin de semana pasado Pero esta vez ya tenemos un plan Vamos a ir directamente a Ikea Son casi las 10 de la mañana Pero hemos estado haciendo FaceTime Nos hemos estado vistiendo Y nada, ahora nos hemos hecho unos batidos Lleva cacao, lleva siacuanda, lleva espinacas, lleva plátano Lleva frutos rojos, lleva crema de cacahuete Está súper rico Así nos mantiene llenos Hasta porque no teníamos ganas de desayunar, de comer También nos hemos hecho un café Porque sabemos que lo típico que sale No tienes hambre en la casa Y cuando sales por la puerta te mueres de hambre Qué collar me he puesto Del vídeo ese que hice hace, creo que dos veranos También tengo la pulsera de Margarita El collar con el nombre de Gigi Me están dando ganas de volver a hacer cosas de estas Dejadme en los comentarios si os interesa Y nada, ahora vamos a desayunar Ya estamos listos Esto es lo que me he puesto Los collares que he dicho antes La sudadera esta Me ha gustado ponérmelo con camiseta blanca Encima como hace que Esta semana ha hecho mucho frío Muy mal tiempo Hace ni frío ni calor Creo que es perfecto para llevar algo debajo Los vaqueros estos de Madewell Que me compré en diciembre Y este bolso Que me lo compré de segunda mano en Chicago Y me encanta Creo que le da como el toque de color Y no sé, me parece muy alegre Ahora que ya viene la primavera Aquí en la terraza Que bueno, esta noche también ha estado lloviendo Ya se ha secado Porque ha salido ahí nuestro amigo el sol Parece que ya se van a mejorar los días Os voy a enseñar cómo siguen las hamacas Que mirad, ya se han secado Están súper bien parece No están húmedas ni nada Aquí al sol se han secado perfectamente Y la verdad es que estamos locos de contentos Por arreglar esta zona Por tener como un espacio para estar aquí Porque sobre todo por las tardes Hace más fresco todavía Porque cuando estaba la sombra hace fresquillo Incluso ahora el sol te da como el fresquillo Pero por las mañanas es que es una gozada Desayunar aquí y todo Tenemos muchas ganas de tener esta zona Como más bonita y más agradable Y a ver si hoy ya por fin Dios quiera que lleguemos y esté O sea, es que no lo sé Mascarilla Teléfono Y andando Ya estamos dentro de Ikea Y mirad, estamos en mi zona favorita Está todo esto lleno de sofás y muebles Vamos a ver qué nos encontramos Aquí hay algunas alfombras Estaría bien que hubiese alguna de exterior Pero parece que no Todos estos son sofás Este mueble me gusta mucho Es el mismo que el que tenemos nosotros amarillo Pero en verde Lo único no tiene las tablas de dentro Mirad, está la estantería que teníamos en Seattle Y de 80 que cuesta más impuestos Ahora está a 52 Aquí están estas mesas de comedor Mirad, esta me parece súper bonita Y luego tiene el detalle de las patas así Lo único que está un poco machacada aquí en los filos Aquí hay un montón de cortinas Y toallas Historias Pero esto no necesitamos nada Mirad, en esta zona parece que hay un montón de cosas De maderita Mirad qué tabla más mona Cuesta 9 dólares Costaba 15 Estas pequeñitas también Esto lo tengo yo en mimbre No en rojo Pero en mimbre Y mirad aquí Qué jarrones más bonitos Esta cesta también Este lo tengo yo en casa En rosa La versión más grande Están estos veleros Para las velas que yo me traje de España Cuestan de 13 a 6 Me parece que están fenomenal Esta es esta caja que está abierta Y esta que está cerrada Creo que me voy a coger uno Mirad, hemos encontrado esta butaca De 150 a 90 Nos parece súper bonita Mirad las patas que modernas Y el color súper chulo Aquí llegamos a la zona de patio Y creo que aquí está Sí, este es el que yo había visto Este pero no la de comedor Sino Paula Bajita La de estar sentado No está Para las que me preguntáis por mi conjunto rosa Son estas sillas Cuestan 35 Yo las compré por 50 Las dos de segunda mano Y las pinté Y esta es la mesa grande Pero tienen la pequeñita Que es la que yo tengo Y aquí están las sillas ¿Veis que la butaca es más grande? Sí, es más grande Y esta es la mesa Pero a mí la mesa no me gusta nada La mesa no la compraríamos compañera La butaca está fenomenal, ¿verdad? Sí, es chulo De la que te tumbas como medio para atrás Mirad, aquí lo tenéis Como con estilo En plan con cojines y todo Es mono, no es nada feo, Pau A mí me gusta mucho Y estos son los cojines Con los que yo lo había puesto en internet Los hay más gordos y más bonitos Pero también más caros Entonces esto es nuestro presupuesto ¿Es cómodo? El atrás no mucho, la verdad El atrás no Pero que está bien Me gusta este cojín que es más gordo A ver, lo vamos a quitar de aquí Lo vamos a probar No se puede, está atado Está atado ¿Está atado? Sí, ahí hay otro Prueba con aquel A mí me parece que queda monísimo Con esta alfombra y todo Me gusta mucho Parece que queda ideal, Pau La estantería que nos encontramos El otro día en la calle Que es de este tono de maderita Le va a dar calidez ¿Mejor con ese? Sí, mejor el culo con este A ver Sí, este está fenomenal, la verdad ¿En serio? Mira, tienen un montón de lucecitas para exterior Pero tengo las del año pasado de Target Así que da igual Y luego aquí para plantitas Hay monísimo Me encanta este Este, en estos dos colores Me encanta para típico balconcito Si tuviera el balcón de Seattle Lo pondría ahora Me parece súper mono Estamos ahora haciendo fotos A las cosas que tenemos que coger Para quedarnos con el pasillo Y toda la historia Estas son las fundas Necesitamos De arriba a cuatro, ¿no? Sí Primer problema Los rellenos no están ¿Vamos a otro Ikea? Oh, sí ¿El culo? O sea, este es el culo, sí Nos falta el espalda Estamos con los dedos cruzados Porque esté el mueble Los dos, la silla y el banco Los muertos del banco La silla todavía no lo tengo Porque ponía que se había bajo stock Y ya hemos perdido los cojines Así que ojalá que esté El banco sí que hay varios Y lo otro es el de 726 Mírala Bondolmen, ¿no? Sí, de color gris Sí que están Sí, sí, solo hay gris De este, dos Hola, mi amor Hola, mi amor Hola Sí Hola Hola Acabamos de llegar a casa Y estamos descargando Bueno, acabamos de descargar todo Ahí trae Pau la última caja Y os cuento El plan es que nos faltan algunas piezas Del Tetris que hemos montado No estaban en Ikea Hemos buscado otro Ikea Que esté cerca Y el siguiente es el de Costa Mesa Que es una zona a la que tenemos Muchísimas ganas de ir Y tiene cojines Que la primera vez que vayamos Vaya a ser para ir a Ikea Pero bueno, estamos con el subidón De la terraza Solamente queremos montarla Y que esté lista y todo Y sabemos que si la montamos Y como que si nos faltan piezas Pedirla Va a tardar tiempo en llegar Esperar a que venga nuestro Ikea Igual llegan Que igual no llegan Nos costará otro viaje Entonces hemos dicho Ya que nos hemos enfangado Hasta el final Nos cogemos el coche Y nos vamos al siguiente Ikea Pero queríamos venir a casa Primero porque ya llevamos mucho tiempo solas Y segundo porque así comemos algo Y no queríamos parar en el restaurante Ni... O sea, principalmente ha sido por Gigi Pero también porque son las... Se las 3 de la tarde Y tenemos que comer Estamos haciendo tortillas francesas Pausa la voy a montar Tipo un sándwich Aquí tiene el pan Te lo toco esto ya Ahí está tostado Aquí hay tomatito y alcachofas Y yo me lo voy a comer Tipo ensalada y tortilla Nos queda una hora y 21 minutos Hacia el Ikea Pero nada Vamos comidos, bebidos, meados Vamos preparados para el viaje Aquí ya viene Gigi Porque a este Ikea Si no nos dejan meterlo Que seguramente no nos dejarán meterla Uno se baje Coge lo que coge Y listo Se está abriendo un poco A tiro fijo realmente O sea, un poco Acabamos de estar en la tienda Y todas las ciudades tienen lo mismo Estoy aprovechando para en el camino Hacer test Mira, hemos venido a Dana Point Porque en el camino he ido buscando Cosas para la terraza de segunda mano Y hemos encontrado una alfombra Hiper grande Súper bien De esta de Jute de Raffia Por... No, 50 no 40 dólares Sin impuestos O sea, sin impuestos Quiero decir, de segunda mano Es que normalmente en internet Están por más de 100 120, 140, 150 Top Así que hemos venido a recogerla Aquí al lado del Ikea Y ya de aquí vamos al Ikea Tropecientas horas después Aquí estamos Lo bueno de venir hasta ahora Es que Ni perri en la cola Me han dado un papel Con los pasillos Y las indicaciones Así que voy a ir A coger lo que me falta Aquí está la mesa Y hay varias Así que top Y el siguiente Menos mal que ha habido cuatro Porque solo quedan seis Solo quedaban seis Ahí quedan dos Más de doce horas Desde que nos salimos de casa La primera vez No la segunda Y eso Acabamos de llegar Estamos bastante reventados Pero súper contentos Porque no os podía hacer una idea De las dos gangas Que hemos encontrado De segunda mano Cerca del Ikea O sea Es que estamos súper contentos Uno ha sido la alfombra Que era súper barata Y que está nueva Ya la veréis mañana Y el colorito es súper bonito Otra La voy a dejar ahí Vamos Es una mesa Pero Chulísima Súper contentos Y emocionados Con que llegue mañana Para ponernos Eso A limpiar la terraza Prepararla Para ponerlo todo Montar los muebles No hemos descargado No hemos descargado el coche Porque son casi las 10 de la noche Y en vez de dejarlo en la calle Lo hemos metido dentro Porque va cargado Y nos negamos ahora A descargar todo Porque es muy grande Queremos ducharnos Cenar Y descansar Estamos súper reventados Lo que sí os voy a enseñar Es lo que hemos comprado En el primer Ikea Esta mañana Que bueno Esto lo he encontrado En la zona de las oportunidades Ese me ha costado 3 dólares Y tengo uno igual Luego he comprado estos veleros Que no sé si los voy a utilizar así O si voy a hacer Una manualidad con ellos Ahí fuera Veis las 3 cajas Una es un banco Y dos son dos sillas Luego tenemos 4 paquetes de esto O sea Las fundas para los cojines Básicamente Una sábana bajera Para la cama de invitados Estas son sábanas también Para esa cama Son así rosita Y tienen como una cenecita No había otras Había unas que me gustaban más Pero no había de la talla Así que cogí estas Y luego también de que hay Una mesa del café para afuera Una esterilla para afuera también La alfombra grande Que eso ya no es de Ikea La mesa Los bancos Todo esto que tampoco es de Ikea Y más fundas de estas Más fundas Y más colchoncitos Para montar los bancos Pero bueno Eso Estamos súper contentos De verdad Súper contentos Igual que la semana pasada Nos fuimos de aventuras Para la terraza Y no conseguimos nada Es que hoy ha sido Coser y cantar Tengo que decir Que lo de segunda mano no Pero lo de Ikea Lo llevo yo Bien montado en mi cabeza Porque esta semana Estuve investigando Pues todas las opciones Que había Lo que nos gustaba Lo que estaba en nuestro Presupuesto Y las distancias Donde estaban Donde no estaban Y luego pues segunda mano Es también Trabajillo de mirar 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 Y querer encontrar Y adaptarse un poco Y bueno La verdad es que estoy Os prometo Que ha superado Mis expectativas Tenéis ganas de ver Cómo va a continuar Este proyecto No os olvidéis De suscribiros al canal Y ya está Ahora vamos a cenar Y ya está He tenido la calefacción He puesto también El fuego ese Porque estaba la casa Bastante fría Y ya está Nos vamos a la ducha Y a comer Mirad Qué buena pinta Os prometo Que no podréis decir Que no es atún Está increíble Yo me he hecho la tostada Y Pau se lo ha hecho Un pan de hamburguesa Mmm 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 Perfectly